Mentiras Mentiras Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era de lo Volé por los caminos de los sueños Y fui creyendo en ti sin sospechar Que estuvo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sin uno más de tu camino No De garza Murriéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Pude a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Ay, ser un juguete más de tus mentiras Mentira Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino Yo fui sin un lugar de tu camino Camino...